Hoy es la clase número 2 de Decoración de Tortas. Trabajaremos con masa elástica. Bien, ¿qué necesito primero para forrar la masa elástica en la torta? Bueno, hay bastantes alternativas, pero la primera es esta emulsión que vamos a preparar. Es que es muy sencilla. Yo tengo aquí, por ejemplo, agua hérvida fría y lo que tengo acá es azúcar en polvo cernilla de buena calidad. Y lo único que voy a hacer es mezclar. Voy a lograr más o menos una especie de como mayonesa suelta, ni tan dura, ni tan suelta. Algo que realmente corra. Si es excesivamente suelta, va a chupar el bizcocho. Entonces yo lo que tengo que lograr, por eso tenía mi extra aquí, y voy logrando, ¿lo ves? En este caso que estoy usando agua, quisiera dar los reemplazos. Podría ser agua mineral, podría ser licor, un licor rico, un licor bueno, podría ser una gaseosa blanca. Entonces ves algo así como lo que tú estás viendo. Entonces aquí, si tú quieres... Como una especie de goma, ¿no? Exactamente. Si tú quieres, hasta con tu manito, con una espatulita, pero estas brochitas son tan lindas, tan útiles. Y tan suaves. Y no daña. Sí, son de silicona, ¿no? Pero también te cuento que los maestros, porque uno tiene que aprender de todas las generaciones, ¿no es cierto? Así es. Los maestros usaban este, ese yute de los, de los, ¿de acuerdas? Ah, sí, el vino, porque entonces también pasan el huevo, para hacer las empanadas. Exacto, ese yute que usan de los costales de la harina. O la gaza de los pañales de los bebés. También, así que yo le estoy dando opciones a las amigas, para que si no tienen esto en un momento, se puede reemplazar. Pero algo que no dañe, es importante. Y por último, hasta tu manito. Ahora sí, vamos a forrar. Ahora viene la mejor parte. Nuestro bizcocho. Sí, acá viene. Nuestro bizcocho. Nuestro tamaño mayor. Ya. Te buscas un tubo de esos que venden en ferretería. Ya. Y te ayudas con eso, ¿no? ¿Viste? ¿Viste cómo cae? Yo no sé por qué la gente dice, me sobra, me salen vuelos. Y la masa cede. Claro. Nomás, ¿viste por qué el papel es rico? Mira cómo juega con el papel. Sí, vas girándolo sin problema. Exacto. Y ahora sí, con la ayuda de los dedos, le va dando la redondeza a la torta. Claro. Entonces, de aquí voy a sacar un pedacito. Este pedacito yo voy a pulir, mira. Y va a estar más linda todavía. Pasa tu mano. A ver. Así. Es superior. Bien lisa. Bien tersa. Es como un traspelo. Ya, esto es entonces para que para que para un poco la caída de la masa y que se quede ahí a la medida bien alrededor de la torta. Exacto. Ya. Y aparte que ya puedo cortar con facilidad y esta zona no va a quedar tan gorda. Claro, porque ya sabes la mía exacta para cortar. Voy a hacer de cuenta que acá me ha salido una grieta que no la tengo, ¿ah? Ojo. Ya. No la tengo. Entonces yo voy con el dedo así, un poquito y paso esto. Ya. ¿Qué ocurre? Todo el azúcar baja a esas hendiduras, después las borro y nadie se da cuenta que hubo allí una grieta. Y esta es una idea de salida laboral, así que creo que estamos haciendo una labor muy importante. Así es. A todas aquellas mamá, chica, grandes, todo el mundo que tenga horas libres en el día o que se quiera dedicar a esta afición de la repostería, por favor, cómprense sus herramientas, sus moldecitos y vayan practicando poco a poco, porque como les digo siempre, si no hay perseverancia, no hay éxito. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.